Hola, yo soy Norma Nivea y voy a estar en la revista Squared, en la sección de las 10 cosas que los hombres no saben de las mujeres. Primero que todo quiero que sepan que llevo 3 horas quitando mi maquillaje que me hicieron, ya van a ver que es. Y unas cositas, a ver, les voy a adelantar 2. Primero, hombres, de verdad, no es chévere, no es romántico, no es gracioso y no es tan bueno que se tire pedos en la cama. Eso nunca va a ser chévere, se los pido por favor. Ustedes piensan que es gracioso y una vez se ríe más como por decencia, yo creo. Entonces, por fin, de eso ya anulado. No más pedo y menos haciéndole así, no, eso es mi poco. Y la otra cosa que yo creo que no saben de nosotras es que no todas las mujeres que decimos, no quiero hablar contigo, no me llames más o no me busques, nos quedamos sentadas al pie del teléfono esperando, ya, algunas lo hacen pero no todas. Para algunas mujeres no es no y sí es sí, no al revés. Si chanpedos, eso sí es mi país, no al revés. ¡Suscríbete al canal!